Elevemos toda el alma en la humilde canción Renovando con cariño la ingenua emoción Y con lazos triunfadores tratemos de unir El glorioso pasado y el brillante porvenir River Play, tu grato nombre, derrotado, vencedor Siempre cual un solo hombre nos tendrás a su alrededor River Play, tu grato nombre, derrotado, vencedor Mientras viva tu bandera, la exterimos con honor River Play, en ese nombre de tan dulce vibración Hay un eco que estremece y agiganta el corazón River Play, en ese nombre de tan dulce vibración Mientras viva tu bandera, la echaremos con honor